El gerente de Acuasán oficializó ante Telesangil la información sobre la situación actual en el relleno sanitario. El profesional primero hizo mención sobre la nueva cárcava que se va a construir y que está en proceso de contratación. La nueva cárcava que el proyecto está en la ESAN ya está en toda la fase de contratación. Según el cronograma está para ya tener contrato el día 10 de noviembre. Entonces eso es un proyecto que puede durar entre dos y tres meses ya la fabricación de esa cava. El gerente sostiene la nueva cava podría durar de tres a cuatro años dependiendo del uso que se le dé. Eso depende también de todos los procesos que hagamos en la comunidad de reciclaje, de aprovechamiento para garantizarle más vida a esa nueva cava. A propósito del reciclaje, ¿cómo andamos? ¿Cómo está respondiendo la comunidad? ¿Y qué residuos se están llevando allá? Bueno, pues indudablemente siempre tenemos que seguir haciendo la tarea y la capacitación con los usuarios de seguir generando más y en mejor calidad el reciclaje. O sea, invitarlos a que el reciclaje desde la fuente lo separemos para que no lo contaminemos. Las cooperativas y las empresas que hacen esa recolección de ese aprovechamiento de reciclable pues tienen una tarea muy fuerte y cada vez vemos como más organizadas estas empresas, pero en todo caso al relleno nos sigue llegando mucho material que todavía podríamos estar aprovechando y reciclando mejor. El Ejecutivo además comenta que en la actual cava aún tiene espacios para el depósito de residuos. En este momento aproximadamente nos quedan cerca de mes y medio y la idea es que con la autorización de la CAS pues logramos cumplir tres, cuatro meses más para que nos dé la tranquilidad del tiempo necesario para que se cumpla el contrato de la nueva cava. El gerente también informó que la empresa Eco San Gil desde el año pasado no tiene ningún contrato con Acuasán e indicó que desde enero de este año no se reciben residuos de otras localidades por falta de espacio y suministró el dato de que en San Gil se recogen por mes entre 900 y 1.000 toneladas de residuos.